En un nuevo video Ricardo Monreal pide transparentar la encuesta que algunos medios han interpretado este nuevo mensaje como una ruptura con el Consejo Político de Morena que fue el encargado de realizar este sondeo. En el video pueden encontrar, aquí les vamos a dejar el vínculo, el delegado de Cuauhtémoc dice que agradece la crítica y reitera que no va a dejar trozos de dignidad por el camino. Esto respecto al supuesto ofrecimiento que le hicieron una senaduría el fin de semana pasado, que acaba de pasar más bien, y ante ello Morena ha dicho que no le ha hecho ningún agradecimiento y esto parece que va a ser una batalla larga en el que Monreal puede irse de Morena o bien, no sé, ¿será que vayan a repetir la elección? ¿Cómo la interpretan? Ante todo ello, Andrés Manuel López Obrador no ha dicho nada, vamos a buscar su Twitter a ver si ya dijo algo, pero hasta ahorita no ha dicho nada al respecto, no, no hay nada nuevo, y volvemos aquí a la nota, el video lo pueden encontrar, tendrá una hora que lo emitió el delegado, vamos a poner un pedacito, sean los más difíciles de mi vida, pero quiero reiterar mi agradecimiento a las muestras de afecto recibidas. Bueno, si pueden ver el rostro de Monreal, está bastante enojado, no se le ha quitado el enojo en todos estos días, vamos a seguir escuchando. E incluso a la crítica constructiva y seria, aquella que no denuesta, aquella que no ofende, aquella que no lastima, aunque sí pondera. Gracias por esa actitud, porque somos más quienes queremos un cambio y una... Cuando dice somos más, se puede interpretar a que él, de acuerdo a algunos rumores, se decía que la encuesta era la más... él era el que tenía más resultados a favor, en votos, pero, de acuerdo a otras versiones, se decía que Shenmue era la mejor... con mejores opiniones positivas. El video es un poco largo, la verdad es que es un poco críptico, no dice por su nombre las cosas, pero, este... incluso nunca menciona la palabra encuesta, pero es bastante obvio que se está refiriendo a ella. ¿Qué va a pasar con Monreal? ¿Se le va a pasar el enojo? ¿Se va a disciplinar? ¿O va a mantener su autonomía? ¿O simplemente, como platicaba recientemente con una analista, pues Monreal va a ser Monreal y López Obrador va a ser López Obrador? Y... esto realmente hay que interpretarlo como una batalla entre López Obrador y Monreal. Ya.